Muy buenas a todos mis grandes cabros, espero que estén muy bien. El día domingo en mi servidor de Discord hicimos un evento con los reales para celebrar que ya somos 4000 reales en el canal y como siempre, me complace mucho agradecerles por todo su apoyo, por lo que el día de hoy el evento consistía en una carrera a la Antártida como el video pasado, solo que habría 8 ganadores y así fue como se vivió el evento. El día de hoy nos acompañará Geilo y William. Cada uno tendrá un rol diferente, William se dedicará a ser el guía para los principiantes, mientras que yo me dedicaré a curar a los heridos. Geilo, será la animadora de los reales jajis jajis jajaja. Jaja que buen chiste, espero sea el último x de Sbake, pa eso mejor participo y sácate a la chinga. Esa boquita que ya llegaron los reales. Ajas ajas, pura celebridad tenemos aquí, pero bueno vamos a empezar. Ok, cuando yo lo diga empezará la carrera así que en sus marcas, listos, fuera. ¡Suscríbete al canal! Jaja y se ven plebellos, aquí no más acortando caminos con los reales de varo jaja. Y aquí estamos comentando cómo va la carrera. Y mi buen Jender lleva la delantera, mientras que Jesús no se queda de brazos cruzados y le está pisando los talones. Mucho Prada me miran comprando, gastando dinero es porque coronamos. ¡Gracias! 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 Y nada mejor que echarse un electrolí después de estar observando la carrera, aquí esperaré a los que estén heridos. Pero miren nada más, ya llegaron los que están peleando por el primer lugar, les cura sus heridas. Pero no quieres, pero estás herido y necesitas cura... Pero bueno medio metro, ¿qué te pasó que andas con la mitad de la vida? Al nadar para venir aquí tuve la brillante idea de comerme una barrita de chocolate y como hay lobos marinos. ¡Casi se dan festín conmigo! Pero como mi panda el cactus estuvo atrás de mí, con ese ojo que todo lo ve y los espantó a los pobres XD. Agradece que no te escuchó XD pero bueno ya te puedes ir, tus heridas están curadas. Muy buenas mi buen Juan y ¿cómo le va? Lo veo muy herido mi estimado, déjeme curar los raspones que tiene. Muchas gracias mi estimado caballero. Pero bueno, no se mueva. Ah perdóneme, es que llevo prisa porque ando sin suéter y tengo frío XD. Por eso es importante hacerle caso a su jefecita cuando le diga que no salga sin suéter pero bueno, ya está curado. Me llegó una llamada de auxilio pero no sé si se esté ahogando, pues no queda de otra más que usar el tototerreno del helicóptero jaja. Ah no esperen que está subiendo, dejen preparo el botiquín. ¡Auxilio! Pero bueno pero bueno, que les pasó que todos están muy malheridos. Queríamos tomarnos una foto con un lobo marino pero a este se le ocurre comerse una barra de chocolate. Y entre 10 casi nos hacen festín. Yo digo que hay que dejarlo por payasito. Usted cállese, pero bien que agarro un poco de la barra. Ya ya, tranquilicense, ahora mismo los curo. Abran paso a Toretto y a los profesionales. Eso fue muy random, mejor los sigo curando jaja. Nooo, mi puesto de primer lugar. Pero le dije que estaba herido y prefirió la evadicia. Pero bueno, seguimos al servicio. Era mejor que lo importante de la show. Era la fase. Y el digno de este escapó a más 고migo. Lo sacó de retalte. Ar detailing. Lo sacó a la chica. Abon Bye. Os asistenz a la chica. E este escapó no. Solo como la campintería. Entonces lo sacó a la chica. ¿Qué tal? Secido. Todos las pieres esqu noticing. Ojo el primer lugar, déjeme ayudarlo. Entendible tenga buen día. Bueno, sigamos en la chamba. Ojo que esta es una de las partes más complicadas del trayecto. William. William, ¿estás ahí? Estamos apreciando como nuestros participantes acaban de llegar al clímax del trayecto, cosa que el Jesús se la hizo en nada jaja. Así es mi buen Juan, desde las cámaras del helicóptero podemos apreciar como nuestro gran medio metro, y el buen Cactus y 10 alfa están pasando por la parte más difícil del mapa, yo creo que si pasan, si o no mi buen Juan. Así es mi estimado, tengo altas esperanzas en ellos, aunque no deberían confiarse mucho, ya que aquí también es un pase directo al lobby. Pues eso sí, pero ten en cuenta que se aviso con una semana de anticipación, y es gente que logra todo por los eventos, así que puede haber algunos que hayan practicado, pero hay otros que no lo hicieron, pero la motivación es muy importante en esos aspectos mi buen Juan. En eso tienes razón, uno ya bajó y ya se encuentra fuera de peligro, solo que está malherido y debo curarlo, así que seguiremos comentando, cambio y fuera. Aquí seguiré el pendiente, cambio y fuera. Felicidades mi estimado, a partir de aquí el trayecto es un poco más ligero, pero aún te esperan pruebas difíciles. Muchas gracias por su ayuda mi estimado Juan, procedo a retirarme a la competencia. Yo solo me raspé la rodilla, así que no hay problema con eso. No le hace, aquí hay unas buenas paracetamol, el remedio universal. Muchas gracias, seguiré con mi trayecto. Esperen un segundo, ¿dónde está Cactus? Madre mía que se nos ha perdido un participante, William, activa la alerta y manténme informado sobre cualquier cosa. Entendido mi buen Juan, yo me encargo de buscarlo, cambio y fuera. Me llegó una llamada SOS, así que el show debe continuar. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! No mi estimado, ¿estás bien? Te perdiste las piernas. Oye espera déjame curarte, caminas muy extraño yo creo que si hubo fractura espera... Ah perdón, es que no quería detenerme a fin de cuentas no siento nada. Eso es por el frío, mejor tómate estas paracetamol provisional. Bueno muchas gracias, procedo a retirarme. Pero bueno Geilo, ¿qué haces hasta acá? Primero que nada buenas noches, y segundo que nada me decidí a hacer la ruta avanzada pa' acortar caminos y pa' la adrenalina jaja. Si si, lo que sea. Son 100 varos. Pues haya la vuelta joven. Pues haya la vuelta vuelvo a curarte. ¿Qué hubo Leto Areto? ¿Qué le pasó? Estaba con Angeli al ver la alerta me separé de él, y buscaba a Cactus. Ya que él puede tener familia, que lo esté buscando. Nada es más importante que la familia. Nada duele más, que separarte de la familia. Lo seguiré buscando. Hasta luego mi estimado, y a ti deja te curo las heridas. Mi buen Juan, ¿me escuchas? Jesús está a punto de ser el primero, en ganar la carrera pero está mal herido y necesita primeros auxilios. Recibido, voy para allá, gracias por avisarme mi estimado. No hay de qué, seguiré con mi labor de buscar algo en Cactus, cambie fuera. Si se ve muy herido, tendré que prepararme para cuando llegue. Muchas felicidades mi buen Jesús, has completado la carrera. Déjeme tratar esas heridas. Ahora esperamos a los demás. Juego a Alan, Toretto encontró Cactus, se dirige hacia la meta pero está un poco lastimado, váyase dirigiéndose a él. No se diga más, me dirijo hacia allá, cambio y fuera. Mi estimado, ¿cómo se siente? Llevamos mucho tiempo buscándolo. Pues nada, me caí y estuve buen rato bajo la nieve, llegó Toretto y me sacó, me dijo que la familia siempre es primero. Un gran del Toretto. Siga avanzando que serás el cuarto en ganar. Y así fue. El primero en llegar fue Jesús. Luego de eso llegó Ángel junto con Pegaso y Cactus. Cristo llegó después y el buen Yender a pesar de que perdió el primer lugar de todas formas llegó para ganar. Luego llegó Adri y por último el invitado. Les tomaré la palabra de dormirlo para el próximo evento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! We're here for bridges and crossroads. We link up with Sergeant Magnuson and the others on the ground, take out the bridges, and head to the resupply drop. No game, all snuck! We're going down! Brace yourselves! Keep the nose up! Brace yourselves! Brace yourselves! Brace yourselves! Read the side of the vehicle, or hop! Hold! Diruego seems long to lose from your eyes! Brace yourselves Brace yourselves Brace yourselves Brace yourselves Brace yourselves Brace yourselves Y bueno esto ha sido todo de mi parte, espero les haya gustado el vídeo. Esta última parte nadie la vio venir, fue un bug que decidimos aprovechar para darle trama a la película XD. Muchas gracias a los reales por participar y nos vemos en la siguiente mis estimados, bye bye.